Una oración rociera, porque me enseñó Rocío, María, a ponerme los ajones, a apretarme bien la faz y a colocarme el sombrero y a coger camino recto, porque roció el cielo. Con él mi primer camino, mi primer trago de vino, noches de estrella y romero, tamboriles por los pilos, cantando por los senderos. Me he seguido el horizonte, y entre Pinares y Montes, una blanca armita asomado, y yo le di el primer vino, vivas a Blanca Paloma.